Hola mis yesitos y mis yesitas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a comprar una skin, ya sé que no toca ruletita, pero es que tengo muchas ganas de gastar las nuevas moneditas de la tienda del club. Porque tengo un montón, estamos en Legendario 2, una locura, de verdad. Y tenemos en la tienda a este squeak patata que al principio cuando esta skin salió no me gustó nada. Es un poquito rara, pero en verdad me recuerda un poquito a Toy Story y bueno, al señor patata. Y no sé, pues ahí, ahí, no sé si me gusta mucho o no me gusta la verdad, pero yo la voy a comprar, la voy a comprar. Y informaros de que hoy sale Edgar Orochi y por supuesto lo tendremos este viernes en la ruleta que habrá capítulo como cada viernes, ¿vale? Así que lo mismo sale porque esa skin está chulísima, así que a ver si hay suerte y nos toca. Y por otro lado, chicos, recordaros que ayer le hice una broma aniquilo. No se lo chivéis. Y si no habéis visto el vídeo, pues ir a verlo porque vais a flipar. O sea, vais a flipar y todavía no se ha dado cuenta. Vale, pues me voy a la tienda del club. 2.500 monedas con este squid que además he visto que tengo una misión con un squid que es derrotar a 24 enemigos. Así que ya de camino, pues la hacemos para ver si nos vamos acercando un poquito más a Funk, que es un brawler hiper roto, que estoy deseando de desbloquear este brawler. De verdad, está rotísimo. Me lo he encontrado en una partida y me he reventado, literal. O sea, reventadísima, reventadísima. Venga, pues vamos a por nuestro squid patata. La primera skin que compro en la tienda del club y tengo muchas ganas de desbloquearla. Son 2.500 moneditas de estas nuevas. Así que le damos y ahí lo tenemos dando vueltecitas nuestro squid patata. La verdad que tengo ganas de ver su animación, tanto de victoria como de derrota, de ver sus básicos, su super y todo. Así que vamos a hacer esa misión y probamos esta super skin. ¡Qué bajada de puntos! 2.700, pero bueno, como seguramente en la siguiente liga vuelva a ganar un montón de monedas, pueda seguir comprando estas skins del club. Que también supongo que irán sacando nuevas, claro. Vale, vamos a buscar a squid patata. Ya tengo mis orejitas de gato preparadas para escuchar bien el juego. Que por cierto, si alguien sabe cómo puedo cambiarle las luces de color, porque son para Windon. Yo tengo íos y no sé cómo cambiárselo, pues me lo ponéis por comentarios a ver si me podéis ayudar. Y por supuesto, suscribiros porque ya mismo somos 200.000. Aquí tenemos a squid patata. Vamos a reventar con él. Voy a poner un caza estelar que me gusta a mí. Tenemos a Crow y a Rav. Está guachi, está guachi. Yo directamente tiro aquí mi... Uy, qué miedito con ese estú. Se va a querer acercar, pero Crow lo va a reventar. Esta se le pegó, esta patata. Y parecen patatas podridas. En serio. Parecen patatas podridas. ¿Vosotros qué opináis? ¡No! Han muerto. Hefe, han muerto. Venga, chicos, no muráis, por favor. Es muy importante no morir en caza estelar, pero no paran de hacerlo. No paran de morir. Bueno, pues en fin. Pues en fin. Si no paran de morir, pues veremos la animación de derrota de squid patata, que creo que se le caen todas las piezas. Y está bastante graciosa. Aunque no quiero perder, claro está. ¡Ay, socorro! Madre mía, estas patatas son un poco raras, ¿eh? Bien, murió estú. Madre mía, que me quedé casi sin vida. Dios, es que es tan raro este squid. Es que lo veo tan rarísimo. Bien, lo reventamos otra vez a ese estú. Pero vamos perdiendo, amigos. Vamos perdiendo. Venga, Crow, no mueras más. Anda. Vaya hombre con Crow. Crow sale y muere. Y ya está. Y es lo único que hace. Mirad. Está muy loco. Está muy loco. Y esta ha tirado esto aquí súper lejos. ¡No! ¡Matadlo! ¿No lo han matado? Sí, vale, lo han matado. Pero igualmente vamos perdiendo, chicos. ¡Venga! Hay que ganar. Hay que ganar como sea. ¡Woohoo! Ven aquí, estú. ¡Uf! Espera, ya estaba a punto. ¡Ah, casi! A ver cómo se le caen las cosas. ¡Ay, ya no lo he visto! F. No he visto la animación. No he ganado. F por mí. Esto está muy fuerte. Estoy quedando sorda. Venga, a ver si este equipo es más guay, ¿vale? Ahora hace falta una animación de Squid Patata que creo que la había. ¿La había o no la había? No sé si me lo estoy inventando. Bueno, ahora entraré en la tienda por si acaso. Aunque no, no lo sé. No recibo ayuda, compañeros. No recibo ayuda. Vale, este call se está poniendo mamadísimo, ¿eh? Os lo digo. Estoy muy loca, estoy muy loquísima. Me acerqué demasiado, me han reventado. Venga, vamos. Squig. Squig patata... Pocha. Squig patata pocha. Sí, acércate que te vamos a reventar entre todos. Este bar... Creo que muere más. Sí. Está difícil matar aquí a gente, ¿eh? Está muy mamadísimo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Socorro! Vale, vale. Me voy a esconder, me voy a esconder. Vamos. Madre mía. No sé si se le pegó esa Piper. No, pero esta sí iba a morir. ¡Yupi! Eh, si no la lía más ese... El Vaz, creo que podemos ganar. Olé ahí. Olé ahí. Olé ahí. Venga, vamos, vamos. Vaz. Claro, Vaz es que se tiene que acercar, pero... Pero lo matan. Vale, ya. Retiración, ¿vale, chicos? Nos retiramos para ganar. Vamos ganando. No hace falta acercarse. Bueno, ya no sé dónde estaba el Vaz, pero bueno. Uf. Cómo se acercan, ¿eh? Vale. ¡Victoria! ¡Vamos! Olé, olé, olé. Ahí está la animación, claro. Es que la he quitado antes, antes de tiempo. Vamos a por otra. A ver si voy completando misiónsitos para conseguir a Fang. Porque va a ser un brawler rotito. Y todavía no me he encontrado a muchos, ¿eh? Por las partidas. Pero no veas. Venga, vamos a ver. Con Surge hay que tener cuidado. Y con Mez, pues también. Bueno, ese Surge no sé qué hacía. Que le echaba ahí todas las babas y no se apartaba. Bueno, babas. Babas de patatas podridas. O yo que sé qué es esto. Pero bueno, no está tan mal la skin. ¿Vale? No está tan mal. Madre mía. Me voy a poner mamadísima en esta... En esta partida. Porque ya no sé si son bots. De verdad, no entiendo que me salgan bots. Con más de 500 copas. ¿Alguien me puede explicar esto, por favor? No sé si son bots. Pero es que salen nada más que para morirlo, ¿veis? Ok. Ok. Bueno, tiene Garcher. Entonces no creo que sea un bot, ¿no? No sé. No entiendo, chicos. No lo entiendo. Gracias. Le he recuperado vida. Se me ha movido el... El Squeak solo. Vamos. Otra vez viene ese Surge. Quiere morir otra vez. Yo lo mato. No sé si sigue ahí. Sí, ahí sigue. Pero creo que ya va a morir. Qué raro ese Surge. En serio. Nosotros no tanto. Pero Surge está un poquito rarito. ¡Ay, qué bueno! ¡La torreta! La torreta me ha matado. Yo tardo mucho en explotar. Y no puedo revisar a una torreta. A ver. Toma, Jessie. Disparitos. A ver si consigo matar a alguien más. Para mi misión. Vale, vale. Me han matado. Igualmente íbamos ganando. Yo solo quería hacer más kill para ir terminando esa misión. Que bueno, no ha estado nada mal. Ponerme por comentarios si a vosotros os gusta este Squeak patata. Yo no sé qué deciros. La verdad es que no sé si me gusta o si no. Es un poco raro. Lo que sí sé es que me gusta más el Squeak fantasma. La verdad. Me gusta más. Pero está chula. Espero que sigan trayendo nuevas skins para la tienda del club. Porque si no, ¿qué vamos a hacer con tantas monedas? Y nada, chicos. Pues ya sabéis. Suscribiros. Que ya mismo somos 200.000 suscriptores. Y por ahí, otro vídeo divertido para ti. Pincha, corre, que se va. Adiós.